El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Personas que nos ven en tiempo real a través de sus dispositivos electrónicos a nivel mundial. Estos son nuestros titulares. ¡Suscríbete al canal! Madres comunitarias de Tuluá se unieron a la movilización nacional en la cual exigen el cumplimiento por parte del gobierno del fallo de la Corte Constitucional a su favor. Se eligieron de manera aleatoria las personas que funcionarán como jurados de votación para este 2 de octubre. En deportes. Tenismesistas a Bogotá. Tres deportistas tulueños obtuvieron cubos para representar al municipio en los Juegos Súperate en la ciudad de Bogotá. Válida de ciclomontañismo. Ciclomontañistas de Tuluá lograron ocupar importantes lugares en la última válida departamental de esta disciplina disputada en Florida. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y estas son las noticias del día en audiencia realizada durante el miércoles en el municipio de Tuluá. El Juzgado Ambulante Penal Municipal, con funciones de control de garantías, dictó medidas de aseguramiento en contra del alcalde de Río Frío, Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín. Por presuntas irregularidades en el nombramiento del personero de esta localidad, en audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de prevaricato por omisión, prevaricato por acción y cohecho, y por dar u ofrecer, los cuales no fueron aceptados por el mandatario por determinación del juez. El procesado deberá de cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel del municipio de Tuluá. Y continuando con más información, en vísperas a las votaciones del plebiscito por la paz, nos encontramos con Jorge Barajas Guarín, un hombre que de una u otra manera muy particular decide apoyar este proceso de paz. Conozcamos más de él, Caminante por la Paz. Jorge Barajas Guarín es un boomangués que ha decidido apostar por la paz de una manera particular. Su plan es recorrer más de 462 kilómetros caminando. Veinte días. Salí el pasado lunes de Cali. El primer trayecto fue Cali-Yumbo, caminando. Salí desde la Asamblea Departamental del Valle por razones simbólicas, para que no se vuelvan a repetir los secuestros, las masacres, pero también, por supuesto, para que no se vuelvan a repetir las desapariciones forzadas, los asesinatos, los crímenes extrajudiciales, las ejecuciones extrajudiciales. Jorge asegura que la paz es un derecho innegociable y que todos los colombianos debemos unirnos a esta iniciativa. La paz es una necesidad. Muchas personas creen que la paz es una opción. No, la paz no es una opción. No es de si se trata de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la paz. La paz no es una opción, la paz es una necesidad. La meta de este Caminante por la Paz es llegar a Bogotá en vísperas a las votaciones y entregar una carta simbólica al presidente de la República. Meta, Dios mediante, es Cali, Bogotá. El plan es llegar el primero de octubre, en las vísperas de las elecciones. Llevamos una carta de las víctimas, 52 víctimas, por razones simbólicas. Firma una víctima por cada año de guerra, de la última guerra de Colombia. Una carta dirigida por las víctimas al señor presidente de la República. Este colombiano dice que su principal motivación para seguir con esta difícil iniciativa es el amor. Un hombre de 45 años de edad fue asesinado en la mañana de este jueves en la vereda Sanjón de Piedras, jurisdicción del municipio de Andalucía. El hombre se desempeñaba como trabajador de una empresa del sector. Este es el lugar donde hace algunas horas fue asesinado un empleado de un reconocido trapiche panelero ubicado aquí en la vereda Sanjón de Piedras del municipio de Andalucía. Esta persona habría recibido varios disparos en diferentes partes de su cuerpo por parte de un desconocido que se habría acercado hasta el lugar donde la víctima conversaba con otro amigo ocasionando que cayera hacia una acequia ubicada a sus espaldas y posteriormente perdiera la vida en el lugar de los hechos. Bueno, esta mañana se nos presenta acá en la vereda Sanjón de Piedras sobre la vía pública frente al trapiche del trébol un hecho de sangre donde desafortunadamente pierde la vida el señor Luis Arturo Marín García. Una persona que es guardavía se encontraría por este sector acompañado de otro ciudadano y es abordado por un delincuente quien al parecer se movilizaba a pie y quien accionaría un arma de juego en contra de la humanidad de este ciudadano y desafortunadamente pierde la vida. Por favor, Rey, tenemos esa identificación de la víctima. Cuéntenos un poco más. ¿Él departía con otra persona allí en cercanías a una acequia? Es la información preliminar que tenemos, se encontraría allí en compañía de otra persona estaban allí dialogando cuando son abordados por un delincuente el señor respondía al nombre de Luis Arturo Marín García una persona de 45 años y quien reside también por este sector. ¿Se conoce de pronto si tenía alguna amenaza en su contra? ¿Si había tenido alguna disputa entre amigos, familiares, conocidos? Ya hemos adelantado algunas labores de vecindario hemos tomado contacto con algunos conocidos y familiares y pues según lo que manifiestan de primera mano es que no tenía amenazas, no tenía problemas en este momento lo que está haciendo policía judicial es precisamente adelantando labores de vecindario por acá en el sector para establecer una hipótesis que nos permita desarrollar la investigación para esclarecer este crimen. ¿Cuántos impactos recibió él? Bueno, sabemos que tenía varios impactos en contra de su manía lo que le produjo desafortunadamente que perdiera la vida. Recuerde, usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca sin duda alguna las personas en situación de indigencia se han vuelto una problemática muy difícil de manejar a nivel nacional en Tuluá gran preocupación ha causado entre los habitantes la llegada de los mismos que vienen de otras ciudades u otros municipios. Al ser Tuluá una ciudad pequeña es común que sus habitantes reconozcan los rostros de los indigentes que normalmente deambulan por las calles de este municipio circunstancia que desde hace algunos días ha variado pues la llegada de habitantes de calle de otras ciudades tienen confundidos a sus moradores. Bastante, bastante, esto está bastante comado de puros indigentes que no sé si son de aquí de Tuluá o de dónde pero lo que creo que son de otras ciudades. Bueno, he visto a comparación de años anteriores o meses anteriores ha reducido un poquitico el índice aquí de indigentes no sé si de pronto hay entes que los están ayudando y apoyando entonces en ese momento he pasado por algunas partes donde específicamente se hacían allí y no los he vuelto a ver. ¿Por qué cree usted que hay habitantes de calle? Como te digo, de pronto creo que hay entes que están colaborando subsidiando de pronto algunas casas donde ellos pueden ir a comer o hospedaje, en fin, no sé pero sí he visto que ha reducido acá el índice de habitantes de la calle. El gobierno municipal en cabeza de su secretario de gobierno viene trabajando en un censo y en la caracterización de estas personas para con ello iniciar de la mano de algunas fundaciones trabajo social para brindarle apoyo a estos ciudadanos y conocer su situación. Porque realmente Tuluá tampoco es una ciudad tan grande y uno más o menos conoce la población y habitantes de calle que normalmente habitan, que recorren las calles, que piden la caridad de la gente pero realmente hace unos días notamos un considerable número de personas totalmente diferentes a nuestros propios habitantes y empezamos entonces un proceso de caracterización, de identificación de muchos de estos ciudadanos y nos encontramos que muchos no eran de Tuluá que por cualquier circunstancia estaban llegando a otro municipio bajo la consigna de que Tuluá es una muy buena plaza. Parques, calles, las riberas de los ríos tutelares y hasta los puentes peatonales se han convertido en el hogar de estas personas que han escogido a Tuluá por su condición sociocultural como nuevo hogar. Seguimos avanzando en este tema con el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez la Secretaría de Salud, Bienestar Social, el mismo ICBF para el tema de los niños y niñas y adolescentes y la Secretaría de Gobierno a través de la Comisaría de Familia No es fácil porque desafortunadamente el habitante de calle tiene dos condiciones La primera es que si no es el 100% pero sí es un aproximado a esa cifra que son consumidores de alucinógenos y lo segundo es que son indocumentados Se espera que hacia finales del mes de septiembre se haya concluido con el censo de estas personas para así poder tomar medidas interadministrativas que puedan aliviar esta problemática foco principal del microtráfico que tanto flagela el corazón del valle Avanzamos indudablemente en este flagelo que ya se empieza a sentir en todo el territorio nacional y que Tuluá no ha sido ajeno efectivamente por esa caridad que tienen los tulueños con los semejantes o con quien vienen a visitarnos pero estamos haciendo la caracterización que nos permite hacer esa identificación de habitantes de calle que se nos ha crecido en los últimos días en Tuluá En el marco de la semana de los derechos humanos que se realiza en la ciudad de Tuluá la comunidad recibió una charla sobre paz, víctimas, posconflicto y conflicto un escenario de construcción social en el cual se invitó a participar a todos los tulueños En un conversatorio organizado por la Personería y Defensoría del Pueblo se habló sobre los derechos humanos con el fin de ilustrar a la comunidad sobre este importante tema y disminuir la desinformación Hay un tema que nos preocupa en gran parte que fue el tema que se abordó hoy con nuestros invitados es cómo enfrentar y afrontar la resolución de conflictos en un posible escenario del posacuerdo si se aprueba el sí del plebiscito y pues ante esta medida hoy hablamos de tres aspectos fundamentales que hay que construir confianza, las instituciones y los ciudadanos debemos de construir confianza que hay que también trabajar en la solidaridad en la solidaridad entre instituciones y ciudadanos y entre ciudadanos y ciudadanos y también de trabajar en el tema del perdón en la medida en que podamos perdonar podemos avanzar y construir nuevas relaciones En el conversatorio se trataron todos los temas referentes a un escenario de post-conflicto entender que no es solamente una dejación de armas por curules políticas es que hay un tema de reforma agraria, hay un tema de tierras para campesinos hay un tema de atención y inversión en el campo que finalmente han sido ellos los afectados por la guerrilla, por los paras y por las fuerzas militares que hay un tema de víctimas del conflicto que a las víctimas se les debe de garantizar la reparación integral y es un tema en el que hemos coincidido con los personeros también del centro y norte del valle es que el acuerdo de paz será efectivo en la medida en que se reestructure la unidad de víctimas y la medida en que se les garantice la reparación integral a las víctimas del conflicto armado La invitación de la personería y la defensoría del pueblo para todos los ciudadanos es que se involucren con los diversos mecanismos de participación Imaginen la importancia tan tremenda en estos momentos después de 50 años nos están consultando a nosotros, les están consultando a los tulueños oiga, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esos diálogos o con los acuerdos que llegó el gobierno nacional con las guerrillas de la FA les repito, me parece que es algo bien importante luego lo mínimo que debemos de hacer los ciudadanos es participar utilizar uno de los mecanismos de participación ciudadana como es el voto Esperamos que todos los tulueños aprovechen estos espacios de diálogo hechos por la administración municipal para prepararnos para el post-conflicto Vamos a todos nuestros televidentes que pueden seguir la transmisión de CNS Noticias a través de las frecuencias 98 de 1 y 104 de Claro De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Recuerden, CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente Y continuamos con más información La captura de un presunto integrante del Clan del Golfo en Buenaventura El asesinato de varias personas en distintos municipios de la región y la incautación de algunos alucinógenos en las vías del departamento hacen parte de nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias En la vía Buenaventura Cali, a la altura del sector denominado La Curva del Diablo el cadáver de un habitante de calle identificado como José Orlando Monroy Gallego de 47 años fue encontrado con varias heridas realizadas con arma blanca en distintas partes de su cuerpo En esta misma ciudad, en el barrio Santa Fe, las autoridades capturaron a alias Annel Iber de 26 años Esta persona al parecer es integrante de la banda criminal Clan del Golfo y es solicitado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego En el municipio de Jamundí, un hombre de 20 años fue arrestado por la policía cuando transportaba 50 kilos de marihuana al interior de un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Santander de Quilichao, Cali Mientras tanto, en la vía Cali-Media Canoa, un hombre de 51 años fue sorprendido cuando movilizaba al interior de un bus de servicio público 5 kilos de marihuana tipo Creepy En Caicedonia, en el barrio Zúñiga, un ciudadano de 56 años, identificado como José Edi en Marulanda fue víctima de individuos armados que le propinaron varios disparos con arma de fuego Este hecho ocurrió hacia las 4.45 de la madrugada de este miércoles Cinco municipios del norte del Valle del Cauca se beneficiarán con diversas obras de infraestructura Esto con el fin de generar un mejor desarrollo en esta zona de la región Nuevas obras que beneficiarán la movilidad de los lugareños, productos agrícolas y el turismo fueron adjudicadas en la última semana por la Secretaría de Infraestructura del Valle en los municipios de Bolívar, La Victoria, Ginebra, Roldanillo y El Dovio Adjudicamos las obras a realizar para mitigar unos inconvenientes que haya dado deslizamientos en esta vía de Bolívar, Primavera. La adjudicación de esta obra fue por el valor de 2.178 millones El funcionario informó que de igual forma se adjudicaron las obras de parcheo y bacheo en el cruce norte de La Victoria por 1.500 millones de pesos y un ramal en Ginebra por 467 millones Atendiendo también una acción judicial, el parcheo y bacheo en unos tramos de vía que se encuentran bastante deteriorados desde El Placer hasta Hacienda del Paraíso y el sector de Santa Elena por 460 millones de pesos En lo corrido del año la Secretaría de Infraestructura ha adelantado siete licitaciones cinco de las cuales han sido adjudicadas La construcción de un muro de contención en Roldanillo por 419 millones de pesos y la rehabilitación entre La Unión y La Victoria por 4.600 millones hacen parte de las obras que en los próximos días empezarán a ser ejecutadas Recuerde, usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca Las madres comunitarias del ICBF del municipio de Tuluá se unieron a la protesta nacional convocada para este 15 y 16 de septiembre Con estas mujeres se encuentra nuestra periodista Valeria Belandia Muñoz con todos los detalles de esta movilización Adelante Valeria, cuéntenos cómo está el lugar, cómo se encuentran todos Sí, Marta y televidente, yo me encuentro desde la Plaza Sica de Ollacán donde las madres comunitarias del municipio de Tuluá también se unieron a esta protesta que es a nivel nacional y me encuentro precisamente con una representante de ellas que es Doña María Rosa Doña María, hablemos por qué están protestando ustedes el día de hoy Mi amor, estamos protestando por el fallo constitucional Le pedimos, señor presidente, muy buenos días Le pedimos, señor, que nos respete el fallo constitucional de las madres comunitarias, señor Estamos pidiendo, señor, la pensión Que bien, la tenemos bien ganada, señor Porque tenemos, yo, por ejemplo, una madre que cumplí 23 años de trabajo Y ya estoy en edad de 61 años Y quisiera también por las otras compañeras que tienen 60, 70, 70 y tantos años y estamos todavía camellando Señor presidente, nosotros somos las que hemos levantado esta niñez colombiana Y nos merecemos esa pensión Le pedimos en el nombre de nuestro señor Jesucristo Que seas tú Que sea el señor tocando ese corazón a ti Para que tú nos des esa pensión Que bien merecida que la tenemos Gracias, señor presidente Bueno, y las actividades están suspendidas por parte de las madres comunitarias ¿Cómo? Las actividades están suspendidas por parte de las madres comunitarias Sí, hemos suspendido las actividades hoy Y creo que mañana también En todo el territorio Porque no podemos trabajar así Bueno, muchísimas gracias Bueno, ya saben, acá se están congregando En la plaza cívica hoy acá Todas las madres comunitarias del municipio de Tuluá Por favor, regaleme el nombre Gloria Patricia García López Bueno, doña Gloria, hablemos sobre ¿Qué representa que sean vestidas de negro, la peluca? Esto simboliza la edad que tenemos hoy en día Desde el año que empezaron los programas de bienestar familiar Que fue en el año 86 A esta época ya estamos ancianas Bueno, ¿hace cuánto no les están cumpliendo con todo lo que dictó la Corte Constitucional? El fallo salió hace más o menos unos 20 días Y el presidente pidió anular ese fallo Entonces, la protesta nuestra es para que el presidente Respete el fallo que dictó la Corte Bueno, ¿hasta cuándo estarán en paro? ¿Cuándo estarán suspendidas las actividades? En el momento se dictó para el 15 y 16 de septiembre dos días Pero si el presidente insiste en que el fallo sea anulado Nos iremos a un paro indefinido Bueno, ¿recieron alguna respuesta por parte del ICBF? Ninguna, hasta el momento no hay ninguna respuesta Bueno, muchísimas gracias Con mucho gusto Bueno, televidentes, ya saben Esa es una protesta que están realizando las madres comunitarias Que se unieron a esa protesta nacional Hoy 15, mañana 16, continuarán esas actividades suspendidas Esperando una pronta respuesta por parte del ICBF O un pronunciamiento por parte del presidente Juan Manuel Santos Esa es la información que se registra de última hora De la Plaza Cívica de Boyacá Continúe Marta en estudio con más información Muy bien, gracias Valeria Por toda su información desde la Plaza Cívica de Boyacá Con las madres comunitarias Recuerde, usted está viendo CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente En otro campo de la información Con una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos La Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios, INPEC Está a punto de culminar las obras que se adelantan en la cárcel de Tuluá El Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá Tendrá una capacidad para albergar a más de 1.100 internos Los cuales contarán con zona de deporte y educación Se han construido cinco edificios que corresponden a la zona Donde van a estar los internos con celdas para ocho internos Con sus respectivos patios, pasillos y zonas de deporte y educación Se cuenta con un edificio para el tratamiento de los internos Que corresponde a talleres, panadería Hay un taller para cocina, para modistería Cuenta con unas bibliotecas, unas salas de audiencia Unos sitios para atención por parte del grupo interdisciplinario Psicólogo y trabajadores sociales Y además cuenta con las zonas para entrevista con abogados Y para el reconocimiento en fila de personas Uno de los objetivos de esta millonaria inversión Es terminar con el hacinamiento que se vivencia En el interior de esta penitenciaría desde hace varios años El establecimiento carcelario de Tuluá quedó pequeño Ya estamos ampliando para poder albergar El alto número de personas que son detenidas No solamente en Tuluá Sino en todo lo que corresponde al Distrito Judicial O al Circuito Judicial de Tuluá Que son cinco municipios anexos Por tal motivo también en cumplimiento de algunas órdenes Y algunas sentencias de la Corte Constitucional De separar condenados y sindicados Y de brindar una mejor atención En lo que tiene que ver con el tratamiento penitenciario Para evitar la reincidencia Las obras que se adelantan en la cárcel de Tuluá Se encuentran adelantadas en un 97% Y solo se espera la culminación de uno de los edificios principales Para dar uso a las mismas La obra como tal debe terminar el 31 de diciembre Y se debe dar inicio En el mes de enero de 2016 Pues con el ingreso Primero vamos a trasladar los internos de acá Condenados a esa zona Una vez la hospeda entrega al impede Del total de la obra Esto tiene unos En este momento están en un proceso De instalación de equipos De cámaras De voz y datos Todo lo que tiene que ver con tecnología Y una vez los recibamos Pues proceder a pasar allí Los internos que Ostentan la calidad de condenados Dejar en la parte antigua La calidad de sindicados Y muy seguramente Van a traer algunos internos De esta jurisdicción Que corresponde a Tuluá Que se encuentran en otros centros carcelarios Y que han solicitado A la dirección del INPEC El acercamiento con las familias Que viven en esta región Gracias por continuar con nosotros Aquí en CNS Noticias Les recordamos a todos ustedes Que pueden seguir la transmisión En tiempo real de CNS Noticias A través de nuestra página web www.teluroproducciones.com Esta es una invitación Para todos los Centro Vallecaucanos Pues en las instalaciones De la Casa de la Cultura Se realizará un conversatorio Sobre el post-conflicto Y paz territorial Con el objetivo De proteger la democracia La Alcaldía Municipal Realizará el día de mañana Un conversatorio Cerca del proceso de paz Este evento contará Con la participación De ponentes a favor De dar el sí al plebiscito Y otros que por el contrario No apoyan esta iniciativa Hemos convocado Un grupo de panelistas Que indudablemente Van a disertar Sobre el tema Del post-conflicto En cabeza Del doctor Juan Fernando Velasco Senador de la República Y hasta hace poco Presidente del Congreso Quien disertará Precisamente Impulsando El tema de la paz Igualmente El doctor Jaime Navarro Vol Un académico Del Valle del Cauca Quien también Impulsará Las bondades Para convocar A los colombianos Para que respalden el sí El doctor Carlos Arturo Velandia Que es un exintegrante Del Ejército De Liberación Nacional Y que hoy Trabaja En el tema exploratorio De esta organización Insurgente Para los acercamientos Con el gobierno Del presidente Santos También hará Una disertación En este evento Y el decano De la Facultad De Ciencias Políticas De la Universidad del Valle El doctor Héctor Alonso Moreno Quien hará Una disertación Sobre la participación Vallecaucana En el plebiscito Que impulsa el sí Pero también Hemos querido ser participativos Y quienes tienen Una visión diferente También puedan escuchar La postura política De quienes impulsan El no en el plebiscito Y en ese orden de ideas Hemos invitado A la doctora Susana Correa Borrero Actual senadora De la República Por el Valle del Cauca Y del Centro Democrático Quien manifestará Sobre la inconveniencia Que tiene Quien es Firmar Ese acuerdo de paz Y también Hemos invitado Al doctor Cristian Garcés Aljure Ex candidato A la gobernación Del Valle del Cauca Del Centro Democrático Que también Impulsa no Y manifestará Por qué Convoca a los colombianos A que no respalden Este proceso Entonces Una invitación abierta Participativa Esperamos que la gente Pueda participar De manera respetuosa En un evento Que solamente queremos Es que quienes Vayan a votar El 2 de octubre Tengan las posiciones Bien claras El conversatorio Se realizará mañana Viernes 16 de septiembre A partir de las 8 de la mañana En las instalaciones Del auditorio De la Casa de la Cultura El adjetivo Es que se tenga Una visión clara De las posiciones Para que el 2 de octubre Podamos votar Con todo el conocimiento Sobre el tema Se espera que este evento Tenga gran participación Pues al final del evento Se abrirá un espacio Para plantear preguntas Y posiciones E ilustrar a la comunidad Tuluena Sobre el proceso de paz La EPS Café Salud Aún no presenta El reporte oficial Ante la gobernación Del Valle del Cauca En el cual Anuncia la suspensión Por el contrato De oncología Ante la denuncia Sobre la suspensión Del contrato Entre la EPS Café Salud Y oncólogos Asociados de Imbanaco Para la atención De adultos con cáncer Las autoridades De salud Del departamento Determinan las acciones A seguir Para evitar consecuencias Para estos pacientes Los reubicaremos En otros servicios De oncología Y ahí tenemos La posibilidad De reactivar Un servicio de oncología En el hospital Universitario del Valle Donde Café Salud Prestó servicios Yo todavía estoy esperando La comunicación De Café Salud No se ha dado Para el representante De los pacientes Con cáncer Es necesario Mirar la situación Que de nuevo Afecta A quienes padecen De esta enfermedad Son aproximadamente Más de 500 Pacientes Que atiende Café Salud Y que están afiliados Al régimen subsidiado Y al régimen Contributivo La suspensión Del contrato Afecta a pacientes De departamentos Como Nariño Cauca Y Eje Cafetero Que son atendidos En el Valle del Cauca La Secretaría de Salud Buscará opciones Para su atención Hay una red De servicios adicional Que puede garantizar La prestación Y en este instante Lo que estamos Es ubicando La condición De los 300 pacientes Porque no todos Son pacientes activos La meta es que Al igual que Como ocurrió Con los niños Con cáncer Afiliados A esta EPS Reciban atención Y no se perjudiquen Sus tratamientos Se realizó Este miércoles En la Casa de la Justicia En la Ciudad de Tuluá La elección De las personas Que serán funcionarios O funcionarán Como jurados En la votación Del plebiscito Por la paz Programado Para este 2 de octubre Ya se conocen Los jurados De las mesas De votación Para este 2 de octubre Esto tras una reunión Del Consejo Electoral Municipal En el cual Participaron Varias entidades Públicas Como Contraloría Personería Y Secretaría De Gobierno La selección Aleatoria De las 2.700 Personas Para los 46 Puestos de votación Que van a quedar Como jurados De votación Para el día 2 de octubre Los tulueños Podrán conocer Si fueron elegidos Para ejercer esta labor Ingresando a la página Web del municipio O de la registraduría Nosotros ya Nosotros ya En la página El día de hoy Estaremos colgando En la página Del municipio Lo mismo Que vamos a tener Fijados En algunos sitios Visibles Casa de la justicia Registraduría Acá en la propia En las propias Instalaciones del CAMP El listado completo De las 2.700 personas La administración Municipal Ya tiene lista La logística previa Para que los ciudadanos Acuden a realizar La votación Al plebiscito Por la paz Si por supuesto Ya tenemos Como el listado Base De todo el tema Que es necesario Que por parte De la administración Se va a apoyar El proceso Nosotros Ya hemos venido Hablando Con la registradora La doctora Fanny Cabe recordar Que las personas Que no ofrecen Sus servicios Como jurados Podrán tener Una multa Equivalente A 10 salarios Mínimos vigentes Recuerde Usted está viendo CNS Noticias Desde Tuluá Para el Valle del Cauca Funcionarios De la empresa Acuavalle Adelantan operativos En diferentes municipios Con el fin De evitar Un incremento De fraudes En la prestación Del servicio de agua Al corregimiento La Floresta Municipio de Ginebra Fue la primera población A la que llegó El operativo Contra los fraudes Al servicio de acueductos En los municipios Abastecidos para Acuavalle Los cuales se realizan Con la ayuda De un georradar Que permite La detención De tuberías O conexiones ilegales Vamos a presentar Las denuncias Penales correspondientes Yo le hago Un llamado A la comunidad De Villabanegas Y la floresta Aquí en el municipio De Ginebra Que se regularicen Que se normalicen Para que nosotros No tengamos Que llevarlos A la fiscalía Por hurto De fluidos Una vez El georradar Identifica Las tuberías Se procede A excavar Para verificar El estado De las conexiones Es un equipo De apoyo Que te permite Identificar Posibles Tuberías Que no se pueden Ver a simple vista Es un equipo Que te dice Con exactitud La posibilidad De encontrar Una tubería A una cierta Profundidad Los operativos Contra los fraudes De acueducto Hacen parte Del plan De reducción De pérdidas Puesto en marcha Por Acuavalle El fraude Sancionado Con penas De 16 meses Hasta los 6 años De prisión Según el código Penal colombiano Aquí en CNS Noticias Les presentamos Las cifras Económicas Del día Bienvenidos una vez más A la información deportiva En CNS Noticias La gobernación del Valle Anunció el apoyo económico Para varios proyectos En el municipio De Andalucía Entre ellos La construcción De una ciudad De la deportiva Canchas Patinódromo Y las mejoras De las sedes El municipio De Andalucía Tendrá una ciudad De la deportiva En la cual Se invertirán 4 mil millones De pesos El anuncio Lo hizo la gobernadora Dilian Francisca Toro En el conversatorio Ciudadano Realizado en la localidad Una ciudad De la deportiva Que quieren hacer acá Y nosotros vamos a aportar 4 mil millones De pesos El mejoramiento De vías urbanas Y terciarias Sobre todo Pavimentaciones De vías urbanas Y mejorar Algunas terciarias Por 1.500 millones De pesos En asocio Con la alcaldía Se vinculará A la comunidad Para el mejoramiento De vías terciarias Y urbanas Y por eso Ella se ha comprometido Hoy aquí En el municipio De Andalucía A aportar 1.500 millones De pesos Para la estabilización De las vías rurales La idea es Que hacerlo Con la comunidad Hacer los pavimentos Comunitarios Como lo hemos venido Realizando De esa misma manera La plata rinde El hospital San Vicente Ferrer De Andalucía También contará Con el apoyo De la administración Departamental Para ampliar Su infraestructura Con un proyecto De infraestructura En donde nosotros Vamos a cofinanciar Ese proyecto Para poder ampliar El hospital Y mejorar La calidad De la atención Eso será de gran ayuda Pues permite consolidar En el tiempo El hospital que queremos Un hospital verde Competitivo Innovador Y sobre todo Preparado para el postconflicto Cerca de 500 millones De pesos Serán destinados Para mejorar El patinódromo Los parques Y la iluminación De canchas rurales 500 millones Que vamos a dar Para mejoramiento De parques Del patinódromo De alumbrado De canchas Que necesitan En la zona rural Vamos a impactar En gran medida Esa problemática Porque vamos a poder Que nuestros niños Jóvenes y adolescentes Hagan buen uso De su tiempo libre La comunidad de Andalucía Agradeció la presencia De la mandataria En su localidad Y todo el apoyo Que han recibido La delegación De tenis de mesa De la ciudad De Tuluá También consiguió Varios cupos Para representarnos En los Juegos Súperate Intercolegiados Que se realizarán En los próximos meses En la capital De la república Dos mujeres Y un hombre Serán los encargados De representar Al municipio En los Juegos Súperate Intercolegiados Que se van a disputar En la capital De la república Me tocó competir Contra unas niñas De jumbo Y palmira Sin contar las de Tuluá En esta competencia Que se llevó a cabo En la ciudad de Tuluá En la cual participaron Deportistas De varios municipios De todo el Valle del Cauca Los tulueños Lograron destacarse Gracias a su previa preparación Pues fue muy duro El entrenamiento Porque Como algunas deportistas Ya estábamos en once Para clasificar Al nacional Era como el Último reto Éramos cuatro niñas De Tuluá Y una de jumbo Y una de palmira Ahora la meta De estos jóvenes Que viajarán a Bogotá Será obtener La mayor cantidad De presidias doradas Para el municipio corazón Para esto Se entrenan todos los días Con distintas rutinas Bueno pues todos los días Se entrenó Aproximadamente tres horas Nos preparamos físicamente Y mentalmente En la mesa Haciendo muchos esquemas Para poder dar un buen resultado La preparación de estos deportistas Se basa en el fortalecimiento De la parte táctica Y diferentes estrategias Que se plantean En los entrenamientos Realizados todos los días Con una intensidad Aproximada De tres horas Muy buenos resultados Fueron obtenidos Por los ciclomontañistas Tulueños En la pasada competencia Departamental Que se cumplió En el municipio De Florida Los deportistas Tulueños Juan Pablo Zapata Y Juan Esteban Ruiz Obtuvieron el uno Y el dos Respectivamente En la categoría Junior De esta importante Valida El pasado domingo Estuvimos en la Valida departamental De ciclomontañismo En el municipio De Florida Con muy buenos resultados Para nuestros alumnos Los ciclomontañistas Del corazón del valle También se destacaron En las categorías Infantil Y prejuvenil Donde sobresalieron Por sus cualidades La suerte De que nuestro rival Que iba de primero Se cayó Ahí pudimos sacarle Ventaja La pista Nos favoreció Mucho También Porque era muy técnica El rival Que teníamos nosotros No era tan técnico Y gracias a Dios Pudimos ganar Varios de estos jóvenes Estarán representando A la ciudad En la final De la Valida Nacional Que se cumplirá El próximo domingo En el municipio De Girardot Antioquia Vamos a rectificar El liderato Que llevamos Del nacional Llevamos Unos ciertos puntos De Sobre el segundo Pero no Tenemos que ir a hacer Lo mejor Por el primer puesto Si Dios quiere Y la ver Asesinato Asesinato en la zona rural De Andalucía Como Arturo Marín Fue identificada La víctima Que dejó la incursión De sicarios En horas de la mañana De este jueves En la vereda Sanjón de Piedras Aumento de habitantes De la calle La comunidad de Tuluá Se encuentra preocupada Por el aumento De los habitantes De la calle En la ciudad Consultamos al secretario De gobierno Sobre este preocupante Caso Protesta nacional Madres comunitarias De Tuluá Se unieron A la movilización Nacional En la cual Exigen el cumplimiento Por parte del gobierno Del fallo De la corte Constitucional A su favor Se eligieron De manera aleatoria Las personas Que funcionarán Como jurados De votación Para este 2 de octubre En deportes Tenismesistas A Bogotá Tres deportistas Tuluños Obtuvieron cubos Para representar El municipio En los juegos Súperate En la ciudad De Bogotá Válida De ciclomontañismo Ciclomontañistas De Tuluá Lograron ocupar Importantes lugares En la última Válida departamental De esta disciplina Disputada En Florida Chau De aquí De ahí De aquí No De aquí De aquí De aquí Gracias por ver el video